Hola, ¿cómo están? Y seguimos con las clases. Hoy, en este video, vamos a tratar la carta número 4, que se llama El Emperador. Esta carta es derecha, pero no es una carta buena. Ven lo que yo les explicaba en los videos anteriores. Esta carta puede ser esta persona, lo van a ver acá como si fuera un bonete, un gorro, algo que simboliza a que tiene poder. Muchas veces el ego, ese famoso y maldito ego que tiene la gente, que el ego no sirve para nada, somos todos iguales, no hay más ni menos que otros. Entonces, esta carta significa eso. El poder, el yo, el ego, el yo-yo interno, es una persona que, si me preguntan, ¿es tranquila esta persona? Te digo, no, es agresiva, es nerviosa, es tóxica. Es, si estás con esta persona, yo te digo, si no podés solucionar de alguna manera, alejate, porque esta persona no te conviene. Es una persona que tiene mando, que tiene el poder, que maneja todo, que controla, es autoritaria. Y acá viene esto, que es muy importante. Siempre uno tiene que hablar con respeto cuando nos manejamos hacia la otra persona, con amor, para no lastimarla, que es muy importante, y saber con propiedad lo que va a decir. ¿Por qué? Porque esta persona puede venir con una pregunta ya dispuesta, predispuesta a preguntarte, ¿tiene adicciones? Fulano de tal, por no nombrar, por no decir nada. Y acá se ve un círculo amarillo, ¿sí? Se ve un gancho. Este gancho significa mucho, muchísimo, pero vamos a hablar de este tema, que es importante. Entonces, vos me estás preguntando a mí si tenés adicciones. Adicciones, y yo te digo que sí. Adicciones se le llama a todo en el tarot egipcio. Puedes tener adicciones al juego, adicciones a tomar algún tratamiento médico. Entonces, por ahí, vos todas las mañanas estás tomando una pastillita que te mandaron los doctores, por supuesto. Pero a eso también se le puede llamar en el tarot adicciones. Pero acá estamos hablando de que esta persona seguramente toma alcohol. ¿Y por qué toma alcohol? ¿Ven que acá hay un gato encerrado amarillo? Esto significa el hígado. Y yo te digo, tiene el hígado graso, pero también tiene el hígado muy comprometido. Entonces, ¿qué te voy a decir? Anda al médico urgente y hacete un control. Siempre te voy a mandar al médico, porque son ellos los que saben y los que van a saber qué tratamiento y qué hacer. Pero el tarot te va a indicar qué es lo que está pasando, ¿sí? Y entonces, esta carta derecha significa eso. Tema salud, tema adicciones, tema de agresiones, ¿sí? Una persona muy nerviosa, que no está evolutiva, que no evoluciona, que involuciona. Puede tener un cargo jerárquico. Pero me podés preguntar, ¿esta persona asume su cargo? ¿Lo van a ascender? Yo te digo, sí, porque salió derecha. Pero no es una carta muy linda para mí. Revés. Vamos, carta revés, que es la A4. ¿Y qué pasa? Esta persona está hundida en el alcohol, en las adicciones, no tiene plata, está mal, se gastó todo, está con una angustia muy grande, necesita ayuda, ayuda permanente profesional. ¿Esta persona le hicieron un trabajo? Te digo que sí. Tiene un trabajo hecho, tiene una atadura. ¿Esta persona es muy probable que si tiene un problema de salud lo tengan que operar? Sí. ¿Saben por qué? Por el gancho. Esto significa bisturí, significa muchas cosas. Entonces, haced un control, un chequeo. Pero esta carta revés, recuerden los colores, en la primer clase, energía. Tiene energía derecha, pero la pierde porque la desgasta. Y revés, no le queda energía. Entonces, es una carta que decimos derecha y revés, no es buena. Pero bueno, siempre cuando aparecen estas cartas así, y lo que se hace en un tarot, por ejemplo, por ser las primeras clases, se las voy a explicar, se destraba lo que se puede destrabar. Entonces, se pone una carta, la sacás al azar, la vas a dar vuelta, y que te sale, que esta persona con mucho sudor, sacrificio y lágrimas, sale adelante. Y el rosa lo va a envolver el amor, porque se va a volcar al amor. Así que, si te gustó este video, suscríbete. Y si te quedaron dudas o preguntas, te leo en los comentarios. Si querés una consulta o una clase personalizada conmigo, en la descripción tenés mi WhatsApp. Besos, mucha luz para ustedes. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!